Bienvenidos, ahora veremos el tema ¿Cómo agregar un recurso de tipo carpeta? Vamos a ingresar a nuestra plataforma con nuestro nombre de usuario y contraseña y una vez que estamos dentro de la plataforma como profesor editor ingresamos a nuestro curso activamos la edición y nos vamos a nuestro tópico o tema en el cual vamos a trabajar voy a añadir ahora una actividad o recurso de tipo carpeta o folder damos en agregar artículos de investigación suponiendo que tenemos unos artículos que queremos compartir la descripción es un dato opcional el contenido vamos a agregar ahora los archivos que van a estar dentro de esa carpeta tal cual lo hacemos en nuestro sistema operativo de la computadora todo lo organizamos de mejor manera si lo metemos dentro de carpetas ya sea un álbum de fotos un álbum de artículos de investigación o una carpeta que contenga libros en formato electrónico etcétera, etcétera, etcétera una carpeta siempre nos va a permitir organizar bien la información damos clic en la opción de agregar después subir archivo y seleccionar archivo por ejemplo tengo en esta carpeta unos documentos de Excel hago clic en mis archivos y le doy a abrir subo este documento y voy a agregar uno más agregar subir archivo por si no estuviera seleccionada la opción después en el botón seleccionar archivo escojo mi segundo archivo y le doy clic en subir este archivo y uno más archivos subir un archivo seleccionar un archivo y agrego mi tercer documento después clic en subir este archivo ya tengo tres documentos mostrar contenidos de la carpeta en una página separada o en línea en una página del curso vamos a darle en línea vamos a ver las dos opciones en línea en una página del curso mostrar subcarpetas expandidas podemos expandir las carpetas y mostrar el contenido de ellas bueno vamos a mostrar aquí subcarpetas expandidas mostrar el botón para descargar toda la carpeta esto es también una opción muy interesante porque suponiendo que dentro de la carpeta que estamos creando agregamos varios archivos no tres sino 10, 20, 50 o tal vez menos podemos permitirle que el alumno descargue toda la carpeta como un solo archivo zip eso es muy práctico la verdad eso es muy bueno vamos a dejar la opción activada vamos a configuraciones comunes del módulo ya sabemos si podemos mostrar u ocultar este contenido vamos a mostrarlo hacer disponible restricciones de acceso ninguna restricción por ahora recuerden que podemos añadir restricciones ya sea por fecha por calificación perfil de usuario etc por el momento ninguna restricción más adelante veremos este tema profundidad lo que son las restricciones y aplica para todo no solamente para un recurso también aplica para actividades respecto a competencias ya sabemos si podemos agregar o no una competencia damos clic en guardar cambios y regresar al curso esto es el nombre de la carpeta y está expandida nos muestra el contenido dentro del tema de nuestro curso y también está la opción de descargar carpeta vamos a editar no me gustaría que se viera así vamos a dar clic en editar ajustes perdón es en aquí mostrar contenido de la carpeta vamos a mostrarlo como en una página separada sin mostrar las subcarpetas expandidas guardamos cambios regresamos al curso y ahora me aparece únicamente el nombre de nuestra carpeta si queremos ver el contenido clic en el nombre de la carpeta y aquí aparece el contenido de esa carpeta si quiere descargar un archivo puede hacerlo de forma individual dando clic en alguna de estas opciones y el sistema le permite guardar o bien descargar la carpeta completa da clic aquí para que pueda guardar esta carpeta aquí ya por defecto tiene el nombre completo se llama artículos de investigación y la fecha de hoy 2020-06-08 año, mes y día y cuando el alumno dé clic en guardar bueno pues ya quedará almacenada su carpeta con todo el contenido que tenía en ella regresamos al curso y vemos que esto está oculto para los estudiantes recuerden que siempre podemos mostrar u ocultar los contenidos dando clic en editar y en la opción mostrar tópico o tema u ocultar tópico o tema bien hasta aquí el tema de carpetas como un recurso dentro de Moodle de Moodle de Moodle de Moodle de Moodle